¿Qué pasó con Julian Neumann? A principios de la década pasada empezaron a aparecer videos de él haciendo filigranas desde que era muy joven, pero su popularidad se dio entre 2020 y 2019, cuando en el instituto se presentó un campamento de jóvenes promesas y ofreció un espectáculo brutal. Su nivel de baloncesto no estaba a la altura, pero dio un show digno de ver, y las visitas no tardaron en llegar. Viendo el éxito de su hijo viral, la familia Neumann sacaría un programa de su vida, teniendo como protagonista a Julian. Y fue donde su hermano dijo que tenía más de 15 ofertas universitarias de primerísimo nivel y más ofertas de ligas internacionales, especialmente en Asia y Europa. Así que Neumann necesitaba tiempo para decidir qué hacer. Pero está bien, el tiempo ha pasado, y Julian Neumann se encuentra oficialmente desempleado. Se ha sabido que ninguna universidad de rango 1 la ha hecho en ofertas jamás, y mucho menos ofertas internacionales. Así que vender humo está bien, pero hasta cierto punto, nadie ha llegado a la NBA a punta de humo. Neumann no sería la excepción. ¡Gracias! ¡Gracias!